Hola, hola, buenas noches, este, bienvenidos a un video más, a nuestro primer video de vlog más, en este especial de diciembre, de navidad, en este mes que es el más bonito de todos, pues aquí les dejo estos vlogs, y espero y les gusten, y gracias por todo su apoyo, así que nos vemos. Hola, hola, buenos días, el día de hoy, pues ya vamos al trabajo, ya estamos listos para irnos a trabajar, nada más que antes les voy a enseñar a lo que estoy, lo que estoy haciendo, ahorita ya me tomé una taza de agua caliente, bueno una taza de agua caliente con una mitad de limón, eso es lo que siempre me tomo en la mañana, así que ya me lo tomé, y ahorita me estoy haciendo un tecito, déjenme les muestro, miren este, me estoy haciendo este tecito, para comérmelo con mi pan tostado, con navare, y con crema de cacahuate, y latanito, ahorita se los enseño. y las crema, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo las paletas de miel, pero como esa... Vamos a ponerle semenecita. Y ya está. 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 Hola, hola, buenas tardes. Pues ya andamos aquí. Son las 2 de la tarde y... Vamos a meternos a bañar para... Y no usar una junta que voy a tener en mi trabajo. Así que... Ahorita las miro. Ahorita las miro. Dejen, voy a bañarme. Bueno, como ven, ya me salí de bañar. Así que... Ya me estoy arreglando. Me voy a dar una maquilladita. No vean atrás. No he tenido mi cama. Lo que pasa que como voy a decorar mi cuarto de Navidad, este... No lo he... No la he tendido. Porque llegando de la junta es lo que pienso hacer. Este... Arreglarlo. Arreglarlo y ponerle... Todas las cosas de Navidad. Así que... Por de mientras... Aquí acompáñenme. Acompáñenme. Me voy a dar una maquilladita. Rapidito. Para irme a... A mi junta. Y de ahí vamos a ir a... Yo y las muchachitas a... Y mis hijas al... A las tiendas. A ver qué... Qué regalitos encontramos. Aunque ya tenemos el pinito lleno, eh. Pero vamos a ir a... Pues nos faltan unas cositas. Y vamos a ir. Así. Un más que... Dije, déjenme, doy una... Pequeña arregladita. Hoy no trabajé. Lo que pasa que... Fui a trabajar. Pero como no miré mi teléfono. No había trabajo. Y pues me regrese. Pues andaba con la ropa de trabajo. Y dije, pues déjame... Nada más que tengo que regresar a las 3 de la tarde. Porque hay una... Un meeting, una junta. Y por eso es que me estoy... Arreglando para... Irnos a la... Para irnos a la... A la junta. Para ir al... Al meeting. Vamos a hacer una... Leve. Yo quería bañarme más temprano. Pero... Andaba en la calle. Me fui a la calle. Y... Pues ya no me... Ya me bañé temprano. Quiero bañarme temprano. Dije, ¿por qué? En el tipo de frío me gusta bañarme temprano. Bueno, para cuando ya salga. Ya no estar toda... O sea, no salir con el pelo mojado. Que luego me hace daño. Si bien es... Si yo soy bien escandalosa para eso. Así. Ahora me voy a pintar tantito las... Cejitas. Es para que no se me vean así muy... Ay, chicas. Espero y les gusten estos... Ay, ya se porredone. Ay, ya se porredone. Ay, lo voy a pintar. Bien. Bien negro, miren. Miren. Velo. Miren. Oh my goodness. Ojalá que tenga. Voy a... ¿Dónde está? No. 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 Al rato voy a andar pintando... Todo. O les decía que... Se esperen y les gusten estos vlogs max. Van a ser pequeñitos. Pero pues hoy le damos inicio a estos vlogs. Y espero que... Se diviertan ahí aunque sea... Viendo esta gordita. Ay, a ver qué. Tanto es lo que les grabo. Digo que van a estar chiquitos. Y espero que sí... Pueda subírselos todos los días. Aunque sean pequeños. Espero que pueda. Les voy a... A grabar. Pues yo creo también... Todo lo que ando en la calle. En las tiendas y eso. Hoy te han dado mucho, mucho en las tiendas. Pero no les he grabado esto. Pero sí. Les voy a enseñar mis compras. Y todo. Bien. Y pues... Déjenme... Me cambio. Y ahorita las... Miro. Así quedó. Ya nomás les digo que... Era algo... Era algo sencillito. Así. Nada más... Sí. Algo sencillito. Tengo mi colcha. Miren de Navidad. Ahí. 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 Y pues... Ahorita las miro. Pues aquí andamos. Voy a... A lavar. Y a decorar tantito el baño. Como ven. Pues aquí ya limpie mi... Sí. Aquí tengo mis líquidos. Para que ya los limpie. Limpie el espejo. Ahí como... Y ahorita lo que voy a hacer. Que le voy a poner estas toallitas. Aquí dentro de esta cajita. Como ven. Aquí tengo mi jabón. Aquí puse este... Este... Esas... Florecitas. Ese adorno. Y... Aquí no mucho le pongo. Este pues es del calentón de aquí del baño. Y... Pues aquí nomás puse esta cortina. Y acá. Ahorita le voy a poner aquí. Algunos adornos. Y es todo lo que voy a poner aquí en el baño. Así que... Ahorita les muestro. Ya se quedó. Entonces aquí estas las ocupan para... Las ocupamos para sacarnos... La boca. O cuando se lavan la cara. Y eso. Estas. Así que... Aquí. Voy a tener unas ramitas. Que voy a poner ahorita. Muy bien bonitas. Pues miren. Le puse aquí. La luz es aguita. Pero no creen que se mira muy bien. Pero pues ahí. Algo de adorno. Cuando apago la luz. Es cuando se mira poquita luz. Miren. Así se mira. Así. Se miran los foquitos. Pero pues nomás se mira cuando está apagado. Si está prendida. No. No se mira nada. Miren. Pero pues. Ahí está. Algo es algo. Bien.